Gracias por ver el video vamos a ver vamos a jugar así vamos a jugar así ya bajamos de los 700 en todos uy y ahora si me toco un buen equipo en contra ahora si que arde Troya muchachos vamos a ver que puedo hacer uy ni vi que ranking tiene el morro pues voy a ver de tirar con los medios centros y esperar que se cogane en el área vamos a hacer puros tiros de fuego saludos para todos que día tan esplendoroso tenemos hoy saludos para todos y ahora si se va a jugar un partido de altísima calidad estamos esperando nada más que concluyan algunas formalidades previas a la y cual que quita ya lo dije antes pero quiero recalcarlo el clima es sensacional que a gusto estamos doctor y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque el público de un lado y otro está alentando a sus futbolistas que emocionante partido se nos viene la famosa curva sud de milán un auténtico santuario del fútbol mundial si alguien acaba de llegar ya arrancamos las acciones intento que pasara alba en esa jugada y casi le sale seco atención con el disfuego y suele ser un batazo por un afuento ese era de amarilla pero la falta no merecía vaya arranque tiro libre en zona de peligro en los primeros minutos está un poquitín lejos Rakitic Neymar se deja venir con fuerza por la izquierda pasa el espacio por arriba de todos que bueno la mete por ahí la mete por ahí grandísima reacción del portero después de perder el balcón Alan aprovecha el espacio abierto hay control del espacio y la banda eso pareció la falta y el hábito la ha consumido pues hay una oportunidad en esta jugada ensayada seco gran oportunidad casi la mete Neymar de Rossi es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol si le permites la oportunidad de rematar a gol la va a agarrar busca colarla no perdió frente a Alan pasa el balón no podrán ir más lejos Koulibaly le envía larga ¿quién puede seguirlo? Sergio Busquets Neymar Neymar pelota bien jugada para él la defensa lo tuvo exactamente donde quería nunca le concedieron espacios ni ¡incantante cabecazo! ¡no, no, 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 no esto colina lo río la desplazó el disparo levemente y eso hizo que se desviara fue sumamente desafortunado Piqué mucho despliegue táctico en Florituras pero seguimos sin ver al rey del fútbol la rotación ¡Kamani! recibe el balón ¿se le está la buena o no? la mete por ahí Mané sale a toda velocidad por la izquierda y ahora la tiene Mohamed Salah y levanta la bola sec seco no la pudo hacer pero la agarró de aire pero Kevin le pegó se está tirando el mazo no no, esto es un lado no y acá viene el pase largo al espacio cortó el pase de Rossi no pudo deberas meterlo en esa el pase fue inteligentemente lanzado fue muy buena probabilidad el problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca y vaya que esta jugada y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo pelota a la derecha cuidado cuidado que esta es muy buena que buena carota como la juega pilagrosa aumenta y llega directo el balón que habilidad este muchacho de donde salió ahora busca meter el balón impresionante la jugada esta da buena de Bowie entra el defensa Messi se emplea a fondo en el costado voltea y va hacia atrás que bien la paró Sergio Busquets y aquí se terminan los primeros 45 minutos bueno la gente para el complemento espera goles doctor esto sigue 0 a 0 entra el f4 tiene el f4 que no puede resolverlo volvemos a las acciones hay algo bueno de un primer tiempo sin goles las defensivas están haciendo su trabajo y va a necesitarse mucha más imaginación para resolver el partido Sergio Busquets Jordi Alba pica el esférico se necesitaba una mejor pelota pero al menos parecía bonita la jugada sin duda sin duda era una buena idea una buena concepción pero no le funciona y la recuperan sin más y la recuperan sin más desde ahí pueden vestir pelota al hueco que bien la vio dispara a la mano oh el checo justo al lado del palo derecho que cerca pasó ese disparo no entró por milímetro y la recuperan Reci- es tuve ccoo aprovecha el espacio abierto juega la pelota y la pica busca su delantero ¡La mete por ahí! ¡Cortó el pase! La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. ¡Qué bien la hizo! ¡Atención! ¡Peligro, peligro, señoras y señores! Sergio Busquets es impresionante en la manera en que maneja los contrarios. Los defensivos parece que están rebotando contra él y no precisamente porque no le echan gana. ¡Y le pega porquería! ¡Atención que viene el contragolpe! ¡Messi! ¡Viene con el balón y picotea el esférico! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Corre! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Ahí está emponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Busca colarla! ¡Nahinggolan! ¡La mete por ahí! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Qué buen robo de balón! ¡Sergio Busquets! ¡Nahinggolan! 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 ¡Sergio Busquets! Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Y la ganan de vuelta. ¡Piqué! ¡Ah! Falta ritmo y coordinación en los pases. ¡Ahora sí! ¡Vamos por todo el contraataque! Esta va a ser su última, su última oportunidad. ¡Bessi! Filtra el balón. Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque. Conservar la pelota, ser paciente y por supuesto aprovechar las oportunidades. Vamos a ver. Vamos a ver. La marca de los defensores fue simplemente espantosa. ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando. Vio el peligro y la terminó. Con esto tal vez ya no necesite más. Es impresionante. Y suena el silbato. El partido ha terminado. Han ganado por la mínima y eso se lo debe principalmente a la defensa que ha estado espectacular. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es el ataque por la mitad del campo. Si cuentas con los jugadores y futbolistas para ello. Tenían jugadores que funcionaron bien por la mitad de la cancha. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado del señor García y Martinoli. Gracias por su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli. Sí, pero él también me tiró mucho. Ese era el gol. Ese era el gol. Ese iba mucho más. Con los minutos. Sacaré el juego. Hijo fiel cuate con 400